dios se bendiga de la evangelista yolanda salas de salud en el amor de jesús saludando salinda gente que ve mis vídeos en youtube felicidades a todo el mundo que ve mi vida en puerto rico todos los estados de américa vela y suscríbete a mi canal que nunca no de bendición vela estoy trayendo unos vídeos express porque estoy hablando del nuevo año verdad que sí y sabemos que ahora se salvaron ustedes porque les van a subir como dicen por ahí el sueldo más en los trabajos verdad que sí y va a ser más como dice por él van a tener más dinero y va a valer más a 16 dólares más la obra vela en los estados unidos y se van a celebrar sus diners bien riquitos pero siempre sube a la renta y esos son aguajes del gobierno que siempre lo hacen verdad que sí pero siempre suben la renta siempre la comida la van a subir más alta verdad que sí y las cosas van a estar más subidas porque estamos en tiempos del fin verdad que sí tiempo que la gente creían que la causa que la piña iba a estar buena pero no va a estar buena basta la piña agria sabemos que hay mucha gente que sucesivamente le gusta como dicen por el gastar va a tener que hablar papi mami porque si tú vas a ahorrar si tú vas a gastar mucho te va a llevar el diablo tú sabes por qué porque ahora como dicen por ahí las cosas van a estar más caras y bajaron supermercado a comprar va a estar ese aceite bien caro todas las comidas que tú comes hay gente que gustan trabajar la carne va a estar cara la que si vas a tener que ayunar si los que no les gustaban ayunas van a tener que ayunar para ese tiempo porque va hasta la situación bien mala y sabemos que no hay mucha gente clamándole a dios para este nuevo año 2019 porque la mayoría de la gente está hueca y no le gusta buscar el rostro de dios verdad que sí y qué bueno cuando tú buscas a dios verdad mientras puede ser hallado en este año 2019 yo te aconsejo de parte de dios que trate de buscar cada día más a dios verdad porque las cosas se van a poner de mal en peor puede haber una guerra en cualquier momento porque sabemos que ya los soldados de al isi salieron de allá y están acá en los eeuu y las cosas se van a poner de mal en peor tú te metes por el internet y la gente lo que están es más que materialista todo esta gente están en guerra este espiritual de evangelistas contra evangelistas pastores contra pastores hermanos reprendamos ya el diablo decía el evangelista y ya vela y sabemos que la gente no va a cambiar porque no hacen un intento el año cambió por un número que pasó del 8 al 9 de la que si yo cumplo años al inciano revi que vienen siendo ahora día del día vela que sí happy birthday to me le dio la julio la gloria a dios por un día año más de vida con un pentecostal que me mandó una postal vivo acá en new york que me dijo venga hermana dios la bendiga mucho tengo una postal vela pero le doy gracias a dios que me da un día más de vida y que estoy de pie aquí delante de él y no importa quién sucesivamente me haya mandado cualquier cosa verdad porque nadie la base pero le dí la honra gloria a dios pero estamos hablando de que le aumentaron más este el como dice el cheque tuyo va a estar más bueno que primero porque ahora te van a pagar mal en el trabajo y sucesivamente pero las cosas van a estar subida la renta está en la estados unidos bien subida new york en una ciudad donde los turistas vienen mucho y tal que estaba llenísimo mirándole algo de la navidad la gente estaba en esquerda llegó una que se comprometió con otra persona verdad y todo el mundo hace un show en la que si ojalá que los compromisos que los hombres hacen con las mujeres se cumplan porque hay hombres que hacen compromisos pero que no se cumplen verdad que si lo hacen por emociones para la que la gente diga no te haga un compromiso para que la gente diga algún compromiso de que a ti te gusta la mujer que te está ahí y si vas a un compromiso a lo como dicen ya no hay hombres bueno firmemente no hay hombres bueno y si hay a uno me conserva lo sabe porque los hombres están bien duros bien macetas son no son polite son malcriados y no solamente los que están afuera en el mundo hay de la iglesia que son puros malcriados y sucesivamente este si te consigue uno eso que yo te dio tremendo tremendo regalo verdad uno tiene que ser agradecido o por si lo vas a conseguir que es pobre no importa arreglarlo porque ayuda porque nadie es rico en este mundo todos somos pobres verdad que si quizá tu vas a sacarle filo es un pobre diablo pues mira si pobre diablo te puede salir mejor que uno que tenga todo lo que tiene y te puede hacer un diablo verdad que si porque hay gente así al menos que sucesivamente tú te quieras ir con el que tiene más porque hay mujeres que se van con los que tienen más dinero verdad que si se le van detrás y después esas mismas mujeres cogen pelas de esos mismos que tienen dinero y la hasta las usan hasta de prostituta y se las dan a los amigos para tener relaciones con ellos verdad porque son súper gruesas porque no le importan a la mujer solamente la quisieron destruir cuando estaba hecho una flor bien linda cuando la flor está bien hecha linda sabemos que está en un jardín a ti te da ganas de agarrarla verdad y después que tú la sacas del jardín la flor y la saca y la coge la saca la flor se machita y hay gente que le gusta machitar esa flor verdad que si hacer daño y llegó un 2019 y la gente siguen haciendo daño porque no hay ningún regalo que tú le esté dando a esa persona sabemos que por ahí viene el día del amor y la amistad la y sabemos que muchos van a comprar flores y se la van a dar a su compañera verdad que sí y sucedió amistad vamos a ver que todo el mundo va a salir a hablar de como dicen por ahí van a salir a hablar de este del amor de la amistad que si eso valentino que sea mira te voy a decir una cosa todos estos días que están viniendo son días de holiday y ningún día de las damas los caballeros ninguno de estas sociedades están en la biblia viene el día de como dicen por ahí es un culto misionero de donde diablo tú sacaste eso eso no lo va a ir eso te lo sacaste tú tú lo estás disfrutando verdad si a ustedes a los pentecostales les gusta disfrutar cuanta madre hay deja que la gente del mundo disfrute lo que le da la gana y gánate las almas no criticándolo sino hablándole de cristo yo no te mando a criticar yo te mando a hablarle de cristo a ellos porque todo el mundo va a celebrar cuánta madre hay si eso es lo que hay porque esto y todos los pentecostales celebran engagement celebran día de showers celebran el día de las madres que lo están los calendarios de los padres verdad y a ti te gusta que te regalen la iglesia se llena de adorno y muchas flores los altares verdad el día del pastor que eso no lo hay el día del niño el día de los jóvenes el día de los caballeros las damas eso no lo hay verdad que no pero lo celebran todo eso que es eso inventos del hombre verdad que si que viene siendo un sombrero y se imaginan que este sombrero que está aquí le ponen letra y le dicen happy new year verdad y lo están celebrando y que le puede quitar y le ponen luces al sombrero y tú te lo pones verdad y lo celebra y te gusta salir con los lentes de 2019 verdad que si porque no hay nadie perfecto si hay gente perfecta pues sucesivamente tendría que irse para el cielo verdad decirle a Dios el señor mata me llévame para el cielo pero ni nadie sabemos que van a celebrar el día del valentino y muchos pastores se esconden que se pide la sana doctrina pero tú lo ves comprando chocolate y flores para la esposa verdad que si porque si no compra chocolate y flores la mujer lo va a matar que lo sabemos que es así y cuando no vas y compras una sortija de engagement verdad tu usa la sortija y hay gente que gusta el collar y las pantallas verdad y tú vas a criticar como un hombre que está en las redes sociales en facebook diciendo que qué feo se ve una mujer tirando en directa y yo le dije entre mí quizás era para mí qué feo se ve una mujer este en collar y arete predicando la palabra de dios déjame decirte una cosa que el evangelista de dios que había mujeres que predicaban el evangelio con arete pantallito mejor que uno de los de santidad que criticaban más que el diablo eso fue lo que dijo el evangelista yo no tengo un libro que él que me dijo hay gente sin vergüenza que critica mucho tipo por eso que nadie por eso que tú no dio te va a llamar a cuenta por la crítica no te va a llamar a cuenta por una pantalla porque las judías se ponen pantalla y cadenas por el diablo por montón y se pintan la cara y es malo porque tú vas a decir que es en maquillaje pero es el pueblo de dios yo me puedo criticárselo no tiene sus costumbres verdad tenemos mucha gente criticando todo el día 24 al día lleva el año y se va el año y la gente criticando por favor ya ya basta ya sacándole filo todo lo que uno se pone mira la ropa se hizo en las tiendas se supone que el evangelista ya le predicaba y decía que son hechas por pecadores el mundo está hecho de pecadores de dónde diablos te sacó dios aquí del mundo un borracho un mato yo lo que no pasa es que tu madre a alguien que tú le jodas a alguien eso no lo pasa a dios porque tú puedes ser una persona sucesivamente que tú eres de santidad pero tiene un corazón más negro que el diablo te quedaste no mal en dos mil dieciocho y nunca te reconciliaste con tu mamá con tu papá y hay unos que son sinvergüenza que están en las iglesias y hablan malo y hablan de carajo coño mano vete al carajo que te lleva el diablo y no jodan mira esas son las palabras que hablan los hispanos todas esas palabras que yo dije a ti jodan si es que tipo es loca no esas son verdades todavía tú tienes esa boca la verdad yo malo y la boca y después tú lo ves hablando lengua qué lengua del diablo tú estás hablando si tú tienes la lengua llena de malas palabras verdad y hay muchos como dicen por ahí muchos judíos que hablan malo y hablan palabras de mada y cosas así y yo le puedo decir algo no es que estamos viviendo en este mundo pecador verdad que sí lo que quiere decir que tú viste que yo hice ese velorio hay de malcriaciones porque hoy día hay malcriados dentro de la iglesia que hay que pulir la lengua pero yo no puedo hacer eso porque yo no puedo hacer la obra del espíritu santo y hay millones de gente que le quieren hacer la obra al espíritu santo no se la hagamos quizá tú no me traes con el púlpita porque tú me vas a ver a mí me va a sacar un chojo de falta pero mira en el espejo que esto tiene más falta que el diablo más el pueblo de israel tenía montones de falta verdad que sigo mira en el pueblo de israel más de diez veces vieron la gloria de dios lo sacó de egipto se lo sacó del lado de faraú y sucesivamente muy se estaba nervioso con ellos porque siguen haciendo idolatría poca vergüenza adulterio verdad que sí en el desierto hay gente que siguen haciendo las mismas pocas vergüenzas pero siempre están sacándole filo a los demás no a mí me gusta como ella predica por eso que yo no me le meto en el vídeo de live en facebook eso es lo que estaba diciendo un hombre de la iglesia muy santo y cuando tú lo coges fuera y vas y se las cae entre la cara se le prende el diablo tiene a la mujer como una santa con un casco de trapo en la cabeza con una copa hasta casropándose una falda y la lengua de él está que llega al infierno donde está satana con los demonios se la pisotean con clavos sin choque siente loca no le gusta como soy yo a ti no te gusta pero también te lo pidió para oír que lo que yo digo la te digo la verdad no hace libre no cambian ustedes mucha gente no quieren cambiar porque tú no le ha dado una oportunidad al espíritu santo ni a dios por eso que muchos desobedientes cabezones es un espíritu dios es un espíritu no es una persona darle una oportunidad al espíritu santo para que te cambien y para que te deje estar mirando al hombre jesú no miraba a los hombres jesú miraba a la gente que se estaban perdiendo y las quería salvar por eso lo mataron lo crucificaron porque jesús tenía tanto amor y todo el mundo hoy pero no sé por qué está hablando de amor cuando cristo vino de ti a buscarte a ti o el predicador que te habló de dios mi hijo del diablo desgraciado sucio tú estás borracho mira demoniado tú matas gente te dijo así verdad ven a cristo te dijo así hello mira tu prostituta que estás en la prostitución que te tiene cinco y seis hombres al día ven para caber te dijo jesús sí pero te digo así que si te hablo así mira ladrón si tú mismo que te toques en la esquina tú que joven papi ven y yo te voy a recoger así hablaba jesús y no hablaba con palabras burgares así mira que todas que mujeres que están en los templos que están quitándole los maridos a este quitándole ese concesión estaba quitándole los maridos a las otras con ese el movimiento de jezabel moviéndole los cuerpos y está haciendo caer el siervo de jehová esos son maneras de predicar hello yo no he visto que una vida tenga tanta basura así si esa biblia tiene tanta basura no vale la pena leerla pues no no puede uno tener que la palabra escrito y él es santo eso son ustedes que han cogido esas pocas preguntas en las iglesias y hoy día las iglesias tan pervertidas por cáscaras que van a los altares a predicar pero hay pastores y pastores que le gusta llevar a sus cáscaras y ya se llenan de gozo porque le digan todas y se tomen de gozando y gritando que tú la cosa es contra la mujer le tiene un odio a la mujer pero tú no te acuerdas que de ahí fue que tú saliste de una mujer que dios creó una mujer para que tú pudieras salir y te la sacó de la costilla tuya si tú le mereces un respeto a la mujer por eso es que yo hablo de la mujer porque hay un chujo de sinvergüenza de las redes sociales y mujeres que se dejan seducir para hablar también de la mujer y tú eres una mujer porque tú hablas de la otra yo no te mando a eso yo no hablaba de su madre maría que él le daba pena que estaba en la cruz y se acordaba más de su mamá que de él mismo hay gente que son malos y parece que dios se arrepiente de haberle hecho el hombre porque como si podemos ser un bandido viene el 2019 hablando mal de la mujer las mujeres ya no vayan y como diablo vestirse si van a buscar un traje ahí porque yo vi el evangelista que mira yo me pongo el traje que me da la gracia y si tú no lo criticas tú no me lo compraste papi o mami déjame decir tú me dices los chavos tú no me pagas la renta en casa soy yo me pongo lo que a mí me da la gana y si tú me vas a sacar filo te equivocaste conmigo hay muchos que le sacan filo a uno tú no me ayudas a mí tú no me das la mano cuando vienen mis cumpleaños tú me dan un peso o algo te dicen te voy a regalar un sub para que te lo ponga el día de tu verde tú me regalas un qué el día de mi cumpleaños no si tú no me regalas nada a mí tú no me traes a mi casa tú no pagas renta yo vivo una vida amargada muchas veces porque uno tiene muchos viles y tú vienes a criticarme lo que yo me pongo mira tipo como dice por donde viniste lárgate porque yo no tengo que servir a los hombres yo les sirvo a dios y dios no andaba criticando jopa los discípulos andan en bata porque yo no los vi en pantalones y tú viste yo criticándolo porque así como está como dice la historia todo el mundo tiene bata y tú me ves criticándolo no y no le te diciendo ay mira porque tienen bata se volvieron mujeres nada eso un respeto verdad pues entonces dar un respeto a la mujer porque hay millones de gente dentro de las redes sociales asustando a la mujer llamándola a Jezabel llamando a la hija del diablo tú no te acuerdas que de una mujer fuiste que tú saliste donde está la madre tuya porque tú tienes que tener madre tú saliste de una madre sólo que tú dices que sucesivamente tú debes un respeto a la mujer a ti te gusta que te respetan la tuya respetan la que está en la iglesia a ti te nos gusta que respetan a la mujer tuya respetan a la sierva de dios y deja de estar porque ella no es mujer tuya o que ella viene como jezabel eso esto no te importa ella no tiene marido yo bien como ella le da la gana cuando ella tenga un macho el macho que la pongo en su sitio y le diga cómo se tiene que vestir pero tú no eres el madre yo de ella y además pon ojo para tu esposa si tú estás poniendo los ojos a la mujer que está entrando por la iglesia te gusta que ella me está haciendo caer por el traje que ella no está haciendo caer a nadie el problema es que ella sucesivamente está entrando en medio tiene un cuerpo precioso o quizás se arregla mejor o mejor no está tragando tanto y a ti te incomoda porque tú tienes tu esposa tragándole a la casa como dice como un pacman todo el día comiendo tragando verdad que sí y por qué porque tú no quieres que ella sucesivamente ella se coja y se hice como se se modernice y se haga un poquito más mejor porque tú la quieres tener así para que nadie te la quite pero no sabe que se movió lo que es un celoso hay hombres que son seres son pentecostales y meten todos esos embustes que se va dijo y tienen las mujeres con una ropa jastrando por el piso cuando yo veía delante de dios y la biblia me testigo esta que está aquí mujeres pentecostales con unos preciosos se polvaban la cara con polos pelados nada más se hacían unos pedos preciosos se vestían tan lindo y los hombres bien enamorados de ella pentecostales en el 70 y en el 80 y en el 90 ahora está la moda de hoy día todo el mundo viste igual y nadie puede porque es así se hace pentecostal pero por dentro hay muchas mujeres que yo las conseguí con la santidad que tienen están en los adulterios en prostitución dice diablo cómo así si yo las conseguí porque están en las redes sociales se meten en facebook a buscar machos y cuando se meten en facebook a buscar machos se van a la escondida de dios porque dios no está mirando porque parece que yo es ciego y dispuesto las ventas metido en los hoteles tenido relaciones sexuales con esos machos y muchachas también con faldas largas y después dice o yo soy santa santa de donde diablo y dispuesto los ve haciendo cultos misioneros y llevando la iglesia a cabo y después el hermano me llama a mí me dice a mí hermana yo me acosté con sonia con quien te acostaste con sonia sonia estaba durmiendo conmigo en la cama y tú que eres yo un pentecostal de donde de la iglesia quiere un evangelista porque me lo dijo a mí porque me lo dice porque me tiene confianza y le da miedo hay hermana que hago ya no ella no me quiere ahora sonia me dejó y sonia tiene otro macho y yo que yo voy a hacer hermano pues eso no está bien y tuve a sonia en caramela con otro macho sonia cuando sonia sabe bien que ya está más mala que el diablo porque si dejó este es una adultera va a buscar otro allá de casa pero tuvo adulterio con él porque tú no relación sexual mujeres que son calientes dentro de la iglesia que están ardiendo como el caldero cuando tú lo ponen y le prenden fogata como hacían en puerto rico que le meten este como dicen por ahí fogata por debajo y hay hombres que son candela que de nada se ascienden verdad que sí y son pentecostales pero ven una mujer se asciende se van a 5 al baño y hacen 7 y 8 de la misma como dice por ahí se ven como un montón de veces verdad porque hay hombres que son así y esto no son mentiras son realidades y sigue el 2019 igualito hay gente que están prostituyéndose dentro de la iglesia y están escondidos los altares hay que limpiar los púlpitos por eso el espíritu santo dice que hay que limpiar los púlpitos muchos no me no me aquí en brúquen y en el bro me dan una invitación a mí porque tiene que ser internacional mira no busco un internacional busca uno que te desmacara el diablo un internacional no desmascara a nadie porque lo que está buscando es popularidad pero uno que busca a dios te desmacara el diablo y te dice el número de seguro social que tú tienes la cartera búscalo puede estar en brooklyn y te puede desmacara no te deje ir por el pelo o quizá por los lentes y tú lo llames loco porque puede ser que dios lo use ese más loco a pablo lo usaba de avicio y le daba educación al pueblo hay gente que no se dan de cuenta hay mucha prostitución en las iglesias no sé por qué pero dios mismo me sacó la palabra estaba hablando del 2019 pero hay muchas prostituciones en las iglesias hay muchos hombres que están prostituyéndose con mujeres y son pentecostales y hay mujeres que se están prostituyendo con hombres y hay muchos que le critican a las mujeres pero no se ponen a mirarse la mujer que tiene la casa porque hoy día de lo que tú tienes en tu casa y si tú criticas a tu esposa la culpa la tienes tú tú sabes por qué tú tienes la culpa porque lo que es ella hoy día la culpa la tienes tú porque tú no le poniste atención a ella yo cumplo año y tú ves que es mi cumpleaños en mi casa yo vivo aquí nadie celebra cumpleaños aquí hay un chojo y besejo ellos no celebran cumpleaños no entonces tú va a venir con tu cake y te lo va a poner en la mesa tú misma porque lo compras y te lo comes verdad porque porque no tienen fe de voluntad de comprarte nada ahora ellos no se acuerdan cuando sucesivamente tú le celebraba los cumpleaños o tú le regalaba o cosas verdad y no se le puede decir nada porque son caca rabia así hay gente dentro de la iglesia caca rabia estamos hablando la verdad y hay muchos que son mal agradecidos que vivían contigo en la casa hoy día están vagando están en otros estados y están pagando lo mismo que ellos sembraron como no sembraron abuelos están pagando y si es como dice sembraron contienda ahí están con la contienda verdad y sucesivamente llega la hora y a tal becerro le llega a la hora y a tal hacerlo de llegar ahora para que lo maten verdad y a esa persona le ha llegado cada cual mira todas las cosas que tú hagas las vas a pagar acá abajo y después que tú pagas todas las cosas acá abajo después paga las otras porque después el espíritu de gente sale y te muere y paga las otras porque a cada cual tiene que pagar las cosas todo lo que se hace aquí se paga si tú obras para bien se paga obras para bien si obras para mal sean buenas o malas dios las tiene a punta allá arriba dios no se no se le escapa ninguna hay un show de sinvergüenza que le hacen matar los mismos padres hay un show de sinvergüenza que son malos hijos hay un show de sinvergüenza que cuando tú partes de la tierra es que te vienen a llorar otros se van al facebook a poner el retrato cuando tú te mueres o cuando tú partes para qué diablo si cuando esa persona está en la tierra tú le hiciste tú le hiciste la vida de living hell era más malo que el diablo hay gente así sobre eso pasa en la iglesia hay gente que te dan falta y te hacen la vida imposible te dan te dan como dice cuchillo de pago y eso no sirve eso no sirve hay muchos así estamos viviendo llegó un 2019 y lo agente y no cambia es el conocimiento de las personas tú quieres cambiar de ambiente tiene que pedirle a dios y poner a dios en primer lugar porque hay gente que no ponen a dios en primer lugar porque están derrotados cuando tú ponen a dios en primer lugar tú vas a tener la victoria si no lo ponen en primer lugar vas a ser derrotado hay muchos hipócritas dentro de las iglesias vente convídame a mí para sentarme allí soy 105 hipócrita porque porque está el hipócrita casi orilla gente que tú te metes por la iglesia están todos mirando para atrás y lo primero están boshinchándose por los oídos pentecostales boshinchero porque no son pentecostales llenos del poder de dios ahora cuando se encienden la música en el altar ahí tú los ves que dicen que tienen el poder de dios y no tienen nada dios no ni los mira una vez yo fui a la iglesia esa de embajadores de pinking estaba llena de demonios que los demonios corrían para arriba abajo y yo los oí a los oídos y dios mío me decía esto está lleno de demonios aquí porque el espíritu santo mío se ha ido aquí un chocho y charlatanes y eran verdad porque cuando yo fui a la iglesia se estaban burlando de mí y de la persona que estaba conmigo de los dos que burlaron yo he hecho el latán en las iglesias que tuvo a la iglesia las pastoras no te respetan ya ya tú no tienes respeto cuando tenía la persona que estaba contigo porque un pastor ya no te respetan tú a la iglesia y la pastora tú la llame le dice mi hermana recójame en casa yo no tengo tiempo que usted una burladora y después tú se lo dice se hierve y tú la amas en cristo jesús pero es una habladora y no sin vergüenza pero que yo tuvo tiempo por ahí y cuando cristo venga pues le va a decir yo no paso por ese lado y porque no pasa porque no te jugué tiempo para ti tú sabes por qué porque va a haber sorpresa cuando cristo venga mucho que decía que se iban se quedaron aquí como bolsa y mierda como dicen por ahí te vas a quedar como bolsa y mierda ahí como dicen por ahí hay que palabras más pocas dijo esa mujer es la verdad bolsa y mierda ahí verdad que sí porque así que hace verdad así que te vas a quedar porque muchos creen que hay muchos que están predicando y están gritando y todo y después tú lo venden emergency metido en el hospital con los pulmones pasados porque tal porque yo tengo los pulmones así si yo predico a cristo mira bolón porque tú estás predicando a cristo por ser visto por los hombres tú no estás predicando a cristo porque tú sientes que dios te mandó a predicar y hay muchos que quieren siempre como dice sentarse en la primera fila y nadie se quiere sentar en la de atrás verdad que no porque porque quieren coger el mejor plato no es verdad pero sin tener llamado o yo soy pastor hay muchos que se llaman pastores ellos mismos quieren ser pastores evangelistas y todo el mundo siervo pero es pastor quién lo llamó de pastor quién lo llamó de pastor porque para ser pastor tú tienes que ser llamado por dios y si dios no te llamó tú no eres ningún pastor ok hay muchos llamándose pastor y todo el mundo y hacen estas porquerías de las redes sociales de facebook los likes las cascos de estas huesas tienen a todos ustedes locos a los pentecostales los tiene locos están 24 días en youtube hablando pamplina mierda que yo no sé dónde diablo se las sacan tanta mierda que hablan cuando llegan 2019 y tantos disparates que se sacan de la cabeza y no ayunan ni hora y no buscan buscar a dios porque si les gustan buscar a dios yo me callo la freaking boca pero son unos cascos de pentecostales perezosos no les gusta buscar el rostro a dios no laen la biblia no ayunan no oran y cuando llegan 2019 profecías y joran profecías en la pura chuleta dijo dios 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 no dijo nada dios no dijo nada paqueteros dios es un espíritu y no es loco dios no habla así con la gente son embuste de ustedes y dios dios te va a matar que mate a uno por la verdad porque hay que decirlo hay gente sin vergüenza eso cansa todo el 2019 entro y ustedes con la misma mentira eso da dan ganas de uno llorar yo pongo por eso pongo la casa pongo de todo para que vean que aquí no se sale nadie todo un package de la verdad hay gente que llega el 2019 y hablando profecías en la pura chuleta que yo no tengo nada que hablar claro si no tiene nada que hablar tú me ve a mí una casa hablando de un número de un pulpo y de holanda después que tengo decencia cuando voy a hablar el púlpito pero está hablando un desenvolvimiento de lo que está pasando en el 2019 todo lo que estoy hablando dentro de estos vídeos el desenvolvimiento de lo que está pasando que empiezan a meterse en el capitolio aquel loco se trepa y hablar pamplina después que se ha saltado de estar en eeuu el candelita después que se ha saltado de estar por aquí por ayudarse dándose la buena vida hablar pamplina que si cristo va a hacer esto que si yo va a hacer aquello y que si aquello y porque mandó los evangélicos para el teatro el bolbolón eso que eso está en youtube no te venía de para ti que te ha burlado de dios si dios no te ha dado de para ti para que le va a darle para el otro si tú te ha burlado de las cosas de dios te ha burlado de las cosas de dios tú sabes por qué porque de un espíritu y dios sabe lo que usted está predicando acá abajo ustedes ustedes van a dar más cuenta que yo porque yo voy a dar cuenta pero yo no tengo un púlpito metiéndole mentira un pueblo bien grande por punto eso dentro de la biblia dice que por muchas cosas que te ha dado este va a demandar y si tú ve el vídeo mío esto lo estoy hablando a ti directamente déjame decirte que tantas cosas que dios te ha dado a ti te va a demandar porque dios te ha dado y mucho a mí no me ha dado nada si me dio la vida ay qué bueno porque me ha dado mucho me ha dado la vida a mí pero a ti te ha dado más te ha dado la vida y te ha dado otras cosas más y te ha bendecido y tú te trae para los púlpitos a darle a cuatro mil personas abajo un chujo en búste pero cuando te mandan a la iglesia de la apóstata a Wanda Rolón no le dices nada a ti te da con el pueblo de dios abajo tú sabes por qué porque son un chujo de bolbolones pero si te trae pagando a Wanda Rolón le tienes miedo a Wanda Rolón porque tú te crees que tiene la policía la detectiva es millonaria me mete en corte verdad que sí ay yo no puedo decir yo no puedo estar en la cárcel pues mira yo se lo digo en la cara para que me metan a la cárcel y me meten en corte y tú dices diablo pero que mujer más vale sí yo hago así sí claro que sí para que saquen el new pero tú no porque tú eres un cobarde y si dios te dio espíritu de cobardía que diablo entonces tú vas a ir predicando en los altares porque tú le quieres meter el pueblo a la palabra cuando tú no te la comes y así hay mucho y nadie le gustó a mis vídeos y se meten en los vídeos de youtube a insultarme bruja vieja loca este dios te va a matar el diablo te lleva mira satanás está buscándote mira dile que venga por ahí para que me lleve vea que dices porque yo estoy teniendo hacia la cara hay mucha gente loca en la iglesia porque son